Música 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 Chicos es un nuevo video ¿Donde estamos Karim? En el mundo de Woody Siiii Chicos estamos en Disney Hollywood Studios Siii Karim ¿Para donde nos vamos a subir? Siii Chécala Ya nos vamos a subir Si ¿Listos? Música 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 ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Oh, my God! ¡Hoo! 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 ¡Go, go, go! ¡Outre! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Estuvo bien divertido, chicos! ¡Mira mis piernas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se espanta así un poco, Karim! ¡Sí! ¡Ay, ahora está bien divertido! ¡Uh! ¡Salí un poco de despeina! ¡Mira! ¡Qué bonito es, Karim! A ver, póntelo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Miren, chicos! ¡La mochila! ¡Mira! ¡Oh, mira! ¡Listo! ¡Ya vamos a poder! ¡Mira! ¡Estuvo divertido, ¿verdad, papá? ¡Tuvo bien padre! ¡Los marcianitos de Toy Story! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Alobio! ¡Adiós, Karim! ¿Lo viste, Karim? ¡Mira, dile adiós, Karim! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! Karim, ahora vamos a entrar. ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lobreng! ¡Estamos buscando esta espada rebelde! ¿Has visto? ¡Esta es la espada de la espada de la espada! ¡Gracias! ¿Nos sabían que era una nave espacial? ¿Es una nave espacial? ¡¿Por qué se movió?! ¿No? ¿Te subiste a la nave de Star Wars? ¿No te vio miedo? ¿A dónde vamos, papá? Al show de Indiana Jones ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¿Qué compraste, Karim? ¡Una lección! ¡Qué bonito, mi amor! A ver, enséñamelo. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Vamos, enséñaselo, papá! ¡Córrele! ¿Dónde está papá? ¿Ahorita lo abrimos? Sí, mi amor, ahorita lo abrimos. ¿A dónde? ¿Acá? ¡Órale! ¿Es ese verdad? ¿Es ese de arriba? Sí. ¿Estás emocionado, Karim? ¿Los vas a saludar? ¡Uy! ¡Qué padre! ¡Ya vas a seguir! ¡Ya vas a seguir! ¡Ay, no una empeñatela! ¡Ay! ¡Ya está profundo! ¡Nas empeñanelé! Mi amor, lo saludaste! ¡Mira que se lo firmaron Woody y Jessie! Sí, también tu caja, mi amor. ¡Qué bonito! Karim, ¿estás listo? ¿Cómo está el muro? ¿Ese está fuerte? ¿A verás músculo? ¡Ay, fue hecho! ¡Ya vamos a pasar, Karim! ¡Grabbe mucho plato, Karim! ¿Quién ganó? Karim o mamá? Dios ¡Ay! ¿Cuántos son? ¡24,900! ¡Es bastante! ¿Cuántos son? ¡24,900! ¿Tú? ¡45,000! ¡99,100! ¡Ay, yeah! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ajá! ¿Y yo qué? Perdió, mamá! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Hoy! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.